¿Cómo lo hicieron, Juan Francisco? Qué gusto saludarlos en esta noche tan importante. Vaya que sí, están ustedes de júbilo, jubilosos, pues, porque ganaron ustedes cuatro una batalla que fue muy larga, que empezó hace cuánto tiempo, Juan Francisco? Pues mira, el diseño estratégico de este asunto fue de hace más o menos tres años, justamente con el grupo E6, que es un grupo de talentosos abogados, y que sumamos esfuerzos junto con México Unido contra la Delincuencia para lograr que el Poder Judicial pudiera intervenir en la discusión de este tema de la política de drogas, un tema en el cual habían estado ausentes porque básicamente había habido un diálogo, pues, muy estéril, muy limitado con el Poder Ejecutivo, cosa que se corroboró con la pobre conferencia de prensa que escuchamos de ellos hace algunas horas. Y en el Poder Legislativo tenemos iniciativas que están durmiendo, cuatro en el Congreso Federal, una en la Asamblea Legislativa, y el Poder Judicial, insisto, ausente. Entonces, con esta estrategia y la generación de SMART, pudimos generar un acto de autoridad que fue la negativa de COFEPRIS para que el SMART pudiera funcionar como el primer club canámico autorizado, y fue la negativa de COFEPRIS la que nos permitió ir al Poder Judicial a través de la vía de una demanda de amparo. Déjame poner, por favor, abogado... Porque la primera resolución fue adversa. Abogado, déjame poner, por favor, al aire a la conferencia a la que estás haciendo referencia. Alejandra, te invito a que lo escuchemos también. Claro. Es la conferencia en donde estuvo Humberto Castillejos, él es el consejero jurídico del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República, quien fijó con toda claridad la postura, justamente, del gobierno federal frente a esta decisión que ya se considera, desde luego, histórica. Dijo el... bueno, dijo dos cosas muy importantes. Uno, que la marihuana... esto no quiere decir que la marihuana esté legalizada. Esto quedó muy, muy claro. Lo vamos a poner al aire para que usted, que nos sigue, lo escuche también. La resolución de la primera sala no legaliza la marihuana. Su siembra, su suministro y su comercialización siguen estando prohibidas por la ley. La sentencia sólo tiene efectos en las cuatro personas que se ampararon, debido a que se trata de un criterio aislado y no de una jurisprudencia definida, de existir futuros amparos, corresponderá, caso por caso, al juez, al tribunal colegiado o a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir el asunto concreto. La presidencia de la República, Alejandra, pues siembra, siembra su mata, su mata. Va a tener que acatar el gobierno federal en los próximos días o incluso semanas el mandato de la Corte. Se va a emitir los permisos, la Secretaría de Salud, para las cuatro personas que se ven beneficiadas a los cuatro quejosos que ganaron este amparo. Él dijo, Humberto Castillejos, también, que será la Secretaría de Salud la dependencia encargada de emitir los lineamientos. Déjame poner primero lo que dijo Humberto Castillejos. ¿Cómo va a acatar el gobierno de la República? Los efectos de la sentencia es que la Secretaría de Salud emita a estas cuatro personas los permisos para llevar a cabo esta siembra con fines exclusivamente de consumo personal para fines recreativos. Y aquí es importante decir que queda, dentro del ámbito de la competencia de la Secretaría de Salud, establecer las regulaciones que impondrá a estos permisos. Juan Francisco Torreslanda, ¿por qué te parece pobre la respuesta del gobierno federal? Pues mira, porque la verdad es que a nosotros nos gustaría ver que fuera una respuesta mucho más progresista, una respuesta que fuera mucho más apegada al tema de derechos humanos, el reconocimiento de que la Corte hizo un enorme esfuerzo por realmente contrastar lo que es la política prohibicionista versus el catálogo de derechos humanos que los habitantes de este país tenemos. Y simplemente se restringió a dar una cátedra de derecho procesal constitucional como si eso fuera un enorme hallazgo. Entonces encontramos, insisto, por eso una manifestación estéril. Quizá los tomó de sorpresa y por ello les vamos a dar un par de días para que reflexionen y realmente analicen que lo que esto realmente tiene por medio no es un permiso para cuatro personas. Es simplemente reconocer que la política prohibicionista entra en una colisión directa con esos derechos fundamentales, de los cuales hoy son cuatro, pero en el fondo somos todos los mexicanos que estamos habilitados por este pronunciamiento. Eso es lo que nos gustaría escuchar por parte del Ejecutivo y el Legislativo, por supuesto. Juan Francisco, digo, antes que nada quiero felicitarlos. A mí me tocó estar con ustedes cuando el lanzamiento de Smart y cuando iniciaban con esta estrategia y la anunciaron. Yo creo que ustedes han sido muy claros en términos de usar esto como una estrategia para reabrir el debate y para que realmente se dé este debate que el mismo presidente dice que le interesa, pero que efectivamente no hemos visto claro un debate o una postura oficial abierta sobre la legalización o el trabajo sobre la política prohibicionista. ¿Qué sigue? O sea, ahorita ya lograron el amparo. Ustedes, por más derecho procesal al que se refiere a la presidencia, ustedes ya tienen el derecho a hacer el cultivo, siembra, consumo para uso recreativo, como lo establece el amparo. ¿De aquí qué sigue? Nos queda claro que esto es una estrategia, Juan Francisco. Pues mira, lo que sigue es obtener el cumplimiento de COFEPRIS para que veamos cuál es toda la implicación de lo que esta resolución impacta en el sector ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, pero realmente donde está el meollo del asunto es en hablar con el Poder Legislativo y decirle, esas iniciativas que se prepararon con el esfuerzo de muchas personas, con participación del SIDE, por ejemplo, es momento de rescatarlas y ver que la resolución de la Corte apoya justamente la necesidad de cambio en artículos concretos en la Ley General de Salud, en el Código Penal Federal, que sancionan criminalmente cuestiones que son de una política de salud. Entonces, hacia eso es lo que debemos dirigir nuestro diálogo, nuestro requerimiento y esperamos que con la madurez necesaria los legisladores actúen. Pero, ¿un solo evento no genera jurisprudencia? ¿Tienen ustedes preparados o esperan que en próximos días haya más peticiones para que esto eventualmente genere jurisprudencia? ¿Y se pueda pasar al cambio de la ley? Yo creo que son cuerdas paralelas el hecho de buscar que efectivamente a través de determinaciones judiciales, en este caso por la propia Primera Sala, logremos generar resoluciones idénticas en el mismo sentido con la mayoría necesaria para generar un criterio que sea jurisprudencial. Pero en paralelo, porque no son excluyentes, en paralelo vamos a hablar con el Poder Legislativo. De hecho, mañana ya tenemos un primer contacto con algunas de las fracciones para efectivamente establecer cuál es el impacto de esta resolución y por qué debe tomarse en cuenta en el rescate de esas iniciativas que, insisto, han estado dormidas ya durante muchos meses y años. ¿Y hay apertura? Más allá del PRD que ya se ha pronunciado en diversas ocasiones, el PRI, el PAN, claramente el gobierno federal no está abierto a esto. Pues mira, yo creo que es un tema donde hay una sede de disciplinas, digamos, partidistas, porque cuando hablas con ellos en lo particular, incluyendo funcionarios en el gobierno federal, en corto, muchos de ellos dicen, mira, tienen toda la razón, ya estamos cansados de esta política, nos ha generado demasiados daños, es momento de dar el paso. Pero en forma gremial o en forma pública se resisten a aceptar esta realidad. Entonces, por eso pensamos que la resolución de hoy abre un oxígeno, abre una válvula en el cual este tipo de diálogo y este tipo de diagnóstico sea mucho más fácil empujarlo por una vía exitosa. Hoy, pero hay una línea de presidencia de la República o una línea conservadora de un ala del gobierno, por ejemplo, la que esté bloqueando. Las posturas del subsecretario de prevención social eran completamente cerradas. La del subsecretario de Educación hace un par de días también. Bueno, la del presidente de la República, hombre. El presidente es como que yo siempre he dicho que estoy abierto al diálogo. No, pero él dijo, personalmente yo estoy en contra. Pero dice que está abierto al diálogo. Sí, oficialmente lo dice, sí, pero en corto te dice que él está en contra. Entonces, ¿crees que vaya a haber un bloqueo, una especie de contraataque, digamos, por la vía legal en el Congreso a través de una instrucción presidencial? No dudamos de que efectivamente estamos enfrentando al sistema, de que tenemos un formidable enemigo de por medio y es una inercia, insisto, de muchos años. Pero te voy a decir que lo que tenemos de respaldo, además del importante evento de hoy por parte del máximo tribunal, es que tenemos los datos duros, tenemos la razón de por medio, tenemos la evidencia absoluta de que la política actual no genera un solo bien y que los daños que pretende, de alguna manera, cuidar, los daños que pretende evitar, la política es más dañina que esos daños que pretende evitar. Entonces, con la fuerza de los datos, con la fuerza de la convicción, hoy el día jurídica, pensamos que para dar esta batalla estamos en mejor capacidad que lo que estábamos hace unas horas. En esta, con esta sentencia histórica, abogado, son kilómetros a avanzar, pero vamos en buena lid. Con esta, con esta sentencia sin duda histórica, están ustedes a través de México, México unido contra la delincuencia, están poniéndole la agenda al poder legislativo. ¿Por qué? Porque la corte al, al, al absolver, al darles la razón a ustedes los cuatro quejosos, está señalando que hay cuatro artículos de la ley, cinco artículos de la ley general de salud, que son inconstitucionales, asunto que deberá corregirse. Dice Presidencia, mediante un debate nacional, interesado sin duda, pero tiene el Congreso en este momento el mandato, el mandato de legislar para evitar la inconstitucionalidad de cinco leyes, cinco artículos de la ley general de salud. Le das justamente al clavo, Pepe, porque efectivamente la determinación de la corte lo que pone es el primer clavo en el ataúd del prohibicionismo. Y lo que nos dice efectivamente es que si esos cinco artículos son inconstitucionales en tratándose de cuatro personas físicas como nosotros, no hay argumento que sostenga que lo son viables en materia de cualquier otra persona que esté en la misma situación jurídica. Entonces aquí el gran tema es si el legislativo tendrá la madurez necesaria para entender la implicación de esta resolución y tomar cartas en el asunto para modificar las leyes y que no enfrenten una nueva resolución o nuevas resoluciones en que se repita el mismo criterio. Juan Francisco, a mí me gustaría una aclaración tuya. Hay toda esta discusión incluso entre funcionarios públicos que dicen, esto no legaliza el consumo, pero el consumo ya es legal, con dosis específicas, me parece que son cinco gramos para marihuana, medio gramo para cocaína. El consumo ya es legal y lo que la ley general de salud en el 235 establece es que es la siembra la que es ilegal, ¿no es cierto? Acláramelo para que... Mira, eso es un enorme engaño porque ese tema de que es legal el consumo es realmente una falacia y te voy a decir por qué. Uno, porque efectivamente no existe un mecanismo lícito para llegarse esa droga. Es decir, no puede haber un sistema legalmente válido de consumo si no hay un mecanismo lícito para llegarse esa droga. Segundo, la dosis que se prevé en el caso, por ejemplo, de marihuana de cinco gramos, en el mercado no existe, no existe esa dosis mínima. Entonces, no hay forma de llegarse nada más cinco gramos, la venta es por una cantidad mayor. Pero el engaño mayor todavía es que si logras resolver los dos primeros problemas en el tercero teatro que es que si te sorprenden no hay una pena privativa de la libertad, pero si hay una sanción administrativa de 300 mil pesos. Entonces, eso que nos digan que el consumo está legalizado es absolutamente falaz. Y dicho sea de paso, nosotros no estamos por hacer que las drogas se conviertan en dulces en un supermercado. Estamos por recuperar el poder regulatorio del Estado y que pase esto a ser un tema de salud pública y que las distintas drogas se traten en distinta forma para lograr las mejores condiciones en materia de salud. Pero ya de una vez abandonar esta locura de tratar de proteger a las personas de que de su propio consumo traiga como consecuencia refundirlos en la cárcel cinco a diez años. Eso es totalmente improductivo y destruye a la sociedad, destruye las economías, destruye las familias y de paso los mandamos a las universidades de los crímenes. ¿Qué es lo que? Ahí sí salen como delincuentes después de pasar esos años. ¿Qué es lo que las cifras de la encuesta de reclusos indica? O sea, que el cuarenta por ciento de todos los reos que están por daños a la salud, el cuarenta por ciento tienen que ver con consumo, ¿no es cierto? Y un tema totalmente inútil porque el hacinamiento que eso genera es un círculo vicioso donde mayor población, mayor delincuencia, el Estado no controla las cárceles más que el control perimetral y son verdaderas no solamente universidades del crimen, sino centros desde los cuales operan las grandes bandas de secuestro y de extorsión en nuestro país. Insisto, es esquizofrénico lo que estamos generando con esta política. Por eso nos anima tanto la resolución de la Corte. ¿Podríamos cerrar, Juan Francisco, diciendo que lo que quieren con esta resolución es empezar a poner fin al prohibicionismo y a la guerra contra las drogas? Queremos efectivamente que el cambio de la política sea por una que tome de regreso algo de salud pública, estar en salud pública, y no esta falsa idea que nos metió el presidente Nixon a través de su esquema de reelección, en el cual hemos estado engañados durante tantos años. Entonces, hoy le pusimos un primer clavo al ataúd del prohibicionismo. Esperemos que el Poder Legislativo nos ayude a poner los demás. Juan Francisco Torres Landa, muchas gracias por estar con uno en este noticiero. Gracias, Juan Francisco. Felicidades de nuevo. Encantado de estar con ustedes y favoreciendo especialmente esta señal y un abrazo a ambos. Igualmente para ti, Juan Francisco Torres Landa, secretario de México unido contra la delincuencia Alejandra Cuyen.